Mercado no, Merqueo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merqueo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merqueo.com. Este fin de semana se realizó en Bogotá el segundo escalafón nacional de las categorías juvenil e infantil de esgrima. Los antioqueños con seis participantes en lista obtuvieron siete medallas en un certamen que era el medidor para saber cómo está Antioquia en esta disciplina para los compromisos del 2020. Tres medallas de oro, una de plata y cuatro metales de bronce. Buena cosecha para los esgrimistas en el segundo escalafón infantil y juvenil de la disciplina. Quiero adquirir la medalla de oro, como pueden observar, primer puesto. Y esta medalla me otorga un puntaje que se ve reflejado en un escalafón, ya que próximamente van a haber competencias internacionales. Alejandro Pinzón fue el más destacado, pues aportó tres de las siete medallas para Antioquia. He obtenido medalla de oro en mi categoría, en mi 15, medalla de oro en cadetes, medalla de plata en juvenil. Esta competencia genera confianza para afrontar el próximo campeonato en febrero y seguirse proyectando, desde ahora, al proceso de Juegos Nacionales. Estas competencias y estos resultados me dan el paso para el campeonato panamericano de esgrima que va a ser en San Salvador y una proyección a Juegos Nacionales 2023. Ahora los jóvenes esgrimistas han subido en el ranking nacional y esperan hacer parte de la selección que representará al país en el Panamericano en El Salvador del 22 al 29 de febrero.